Ya regresa, Islandia, viaja a la tierra donde la música no se escucha, se siente, vibra con los mejores DJs del mundo. Vámonos de gira a Tomorrowland. Todos los viernes, por Song Channel. Ushuaia es una ciudad joven, es una ciudad mística, muy importante para quienes vivimos acá porque estamos en el fin del mundo. Lejos de todo, pero a su vez cerca de todo el mundo. La gente se interesa muchísimo por venir acá y por conocer nuestra historia y nuestra cultura. Es un lugar maravilloso para vivir. La gente se interesa. En Latinoamérica, la vida nocturna es Música Tragos Oye, estoy a fuego, estoy chucky, dulce deliciosa, como una cookie. Comida Viaja y vive la noche en Nocturno, por Song Channel. Hay lugares que nos recuerdan toda la historia y arte del mundo. Song Channel te trae los 10 museos que no puedes dejar de visitar. Museo de arte subacuático México, con un concepto innovador y ecológico. Doscientos de esculturas hacen vida bajo el agua y se pueden recorrer mediante tours de buceo o snorkel. Nueve. Museo Vaticano Italia. Son las galerías y el conjunto de estancias propiedad de la Iglesia Católica accesibles en la ciudad del Vaticano. Ocho. Museo Metropolitano de Arte Estados Unidos. Es uno de los museos más visitados e importantes del mundo. Museo Metropolitano. Alberga más de dos millones de obras de arte. Contiene artistas clásicos, piezas de la Antigua Grecia, Imperio Romano, entre otros. Siete. Museo del Prado, España. Cuenta con una de las mayores colecciones de pintura de todo el planeta. Reúne la mejor colección española, las obras más importantes de la pintura francesa, flamenca, italiana, alemana e inglesa. Seis. Museo Británico Inglaterra. Contiene más de siete millones de objetos procedentes de todos los continentes, desde fragmentos del Partenón griego hasta la Piedra Rosetta, que facilitó la clave para descifrar los jeroglíficos. Cinco. El Museo Estatal Hermitage, Rusia. Un lugar con más de tres millones de artículos que atraviesan la historia, desde la Edad de Piedra hasta principios del siglo XX. Se puede encontrar allí innumerables piezas de importantes artistas clásicos. Cuatro. Museo de la Acrópolis, Grecia. Exhibe una amplia colección de piezas pertenecientes a los diferentes monumentos de la Acrópolis. Es posible ver algunas muestras de los restos de la ciudad antigua situados bajo un suelo de cristal. Tres. Museo de Arte Moderno, Estados Unidos. Fue el primer museo dedicado a la era moderna. Alberga piezas como la Noche Estrellada de Vincent Van Gogh y la Persistencia de la Memoria de Salvador Dalí. Dos. El Museo Egipcio de El Cairo. El museo consta de más de 50 salas, distribuidas en dos plantas, que alberga una colección de más de 200.000 piezas en exhibición de arte faraónico como estatuas, sarcófagos, joyas, entre otros. Uno. El Museo de Louvre, en Francia. Consta de 35.000 piezas de exposición. El museo alberga a la Gioconda de Leonardo da Vinci, así como a la famosa Venus de Milo. Estos fueron los 10 mejores e interesantes museos que Son Channel te trae para que no dejes de visitarlos. Estos fueron los 10 mejores e interesantes museos que Son Channel te trae para que no dejes de visitarlos. Estos fueron los 10 mejores e interesantes museos que Son Channel te trae para que no dejes de visitarlos. Estos fueron los 10 mejores e interesantes museos que Son Channel te trae para que no dejes de visitarlos. Estos fueron los 10 mejores e interesantes museos que Son Channel te trae para que no dejes de visitarlos. Estos fueron los 10 mejores e interesantes museos que Son Channel te trae para que no dejes de visitarlos. Estos fueron los 10 mejores e interesantes museos que Son Channel te trae para que no dejes de visitarlos. Estos fueron los 10 mejores e interesantes museos que Son Channel te trae para que no dejes de visitarlos. No, no, no. Activa el ModaSan. ¿Aló? Nos vamos de viaje. Argentina nos espera. Tenemos una planificación increíble. Esquiar en el Cerro Catedral. Pasear en kayaks por Puerto Patriada. Disfrutar de una riquísima comida. ¿Cuándo partimos? Todos los miércoles por Sun Channel. Sabías que el aeropuerto Juancho en la isla Saba de las Antillas Holandesas tiene 400 metros de largo y está flanqueado por acantilados que caen al mar. Descubre mucho más por Sun Channel. Turismo en potencia todos los viernes por Sun Channel. Sabores a pleno. Este invierno disfrutá Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hola. No. 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 No, 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 no. I think you might be forgetting what you do for a living. Take the gun. Every job I do, somebody dies. I'm not that guy anymore. Some conflicts require a gun. Hey, this is nice. Okay, what am I snatching and or grabbing? A briefcase. You said you wanted simple for your first job back. It doesn't get simpler. You stabbed me? We'll ruin your life the way you ruin mine. Dude, I don't even know you. There's nothing simple about this job. There's something else going on here. Yeah, I'm not the only one on this train looking for this case. Lemon, where's the briefcase? Oh, it's not shit. It was just here. We are right on the schedule. Everything that's ever happened to you. This is gonna sting, bitch! Oh. Let's let you hear. Fate. That's a shit deal. Oh, no, thank you. You know what? Do you have anything sparkling? That's the one. Thank you. Tomo rigato. You sure you don't want to talk this out? No, particularly, no. Okay. You sure you don't want to talk about it. Y te revelan los secretos de cada ciudad. La música de Cali es la salsa. Taxi para. Con ritmo, chicos. A gozar. A continuación. En boga. En boga. Es presentado por. Tiendas Balú. Abstracta. Hogares vivos. Ya regresa. En boga. Activa el Moda Sun. Estás viendo. En boga. En boga. Ya regresa. En boga. En boga. Fui presentado por. Tiendas Balú. Abstracta. Hogares vivos. Born, 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 born. Y descubre lo que está en boga. La moda en su forma más cambiante y heterogénea es un reflejo de identidad, cultura e historia. Yo soy Adriana Marval y juntos tendremos un viaje inolvidable por el mundo de la moda. En boga. En boga. Por Sun Channel. City. Babila. Playa, fuego, falla. Estamos en Miami. Ese plan nunca falla. Luces o estrellas. Y una de ellas. No me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. Sexo, playa, fuego, falla Estamos en Miami, esa plaza nunca falla Luce, estrellas, yo una de ellas No me quiero ir, no, no me quiero ir y no A continuación, Regira